Compartimos el Evangelio en un minuto en Lucas 19, 1-10. Aparece un episodio muy particular en la vida de Jesús. Él viene de curar al ciego en Jericó y camino por la ciudad con la multitud que lo bendice. Por lo que ha obrado se encuentra con este personaje tan particular, Saqueo, que es de baja estatura y está subido a un árbol. Jesús le dice, baja pronto, Saqueo, quiero ir a tu casa. En realidad no lo reconoce por ser petiso, sino que lo reconoce porque Saqueo es un cobrador de impuestos. Es un publicano, es un tramposo, Saqueo es un corrupto. Y Jesús lo baja de ese lugar. Saqueo accede, Saqueo tenía curiosidad por Jesús, pero Jesús tenía deseo de Saqueo. Deseo de que cambiara de vida, de que transformara su existencia, de que comenzara una vida nueva. Fue tal el encontronazo que tuvieron entre la curiosidad y el deseo, que Saqueo dijo, me pudo la compasión de Jesús. Voy a reparar el daño que he hecho a los que he estafado. Le voy a dar cuatro veces más en lo que estafe. Y la mitad de mis bienes se lo entregó a los pobres. Era muy rico Saqueo. Y decidió hacerse discípulo de Jesús, al estilo de Jesús. No fue una decisión obligada. No fue, ahora tomo la decisión, fue con natural al proceso del encuentro. Ojalá que tu casa sea visitada hoy por Jesús y que encuentres aquel lugar del corazón donde el Señor viene a poner luz para que en vos y en tu familia las cosas comiencen a ser distintas. Que la luz de Jesús habite en tu casa. Hermoso día para vos.